Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué diferencias existen entre las obligaciones tributarias sustanciales y las obligaciones tributarias formales? Entonces hay que leer normas como el artículo 1, 2 y el 684 del Estatuto Tributario. Entonces que mencionan que las obligaciones sustanciales son aquellas que se originan a cargo del contribuyente cuando realiza el hecho generador y que tienen como objetivo tener que pagar un impuesto. Entonces la obligación sustancial es tener que responder por el impuesto que se genera cuando alguien realiza el hecho generador. Por vender bienes grabados con IVA le implica tener que responder por el IVA o obtener ingresos le implica tener que liquear luego el impuesto de renta. Entonces esa es la obligación sustancial, tener que liquear impuestos a favor del Estado. Y ya la obligación formal es aquella que lo único que persigue es el facilitamiento del cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces obligaciones formales son simplemente inscribirse en el RU, presentar formularios, hacer facturación. Eso es lo que califica en el universo lo que son obligaciones tributarias formales, aquellas que facilitan el cumplimiento de la obligación de las otras obligaciones, de las sustanciales. Ustedes pueden acabar de leer más sobre ese tema en el concepto de 21.4.16 de abril del 2002 y leyendo artículos del Estatuto Tributario como el 555 que habla de la obligación de inscribirse en el RU, eso es una obligación tributaria formal. 6.17 es obligación de facturar, eso es una obligación tributaria formal. 6.51 es entregar reportes de información cuando la DIAN lo exija, eso es obligación tributaria formar. Gracias por ver el video.